Un ritmo de Arriba de Tabasco. Eso. Estas sí te van a poner a menear el... Ándale, vamos, venga. Venga, chamacas, venga, por favor, venga, por favor, porque esto va a trascender fronteras. Pero vamos a ponerle un ritmito, el ritmito clásico de Tabasco, señores. Eso, así que arriba, arriba. ¿Cómo le llaman el ritmito a este Tabasco? La huaracha. La huaracha. Vale. ¿Vale? Palmas arriba, palmas arriba, arriba las palmas, aplaudiendo. Macorina, pon, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, ven, pon. Macorina, pon, pon, pon. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina pom pom, macorina ponme la mano aquí Macorina pom pom, macorina ponme la mano aquí Macorina pom pom, macorina pom pom, macorina ponme la mano aquí Macorina 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 pom, pom, macorina ponme la mano aquí Sigue disfrutando de más música Más entrevistas Y más sabor En Son de Noche